Conoce lo nuevo de Compact y Contabilidad, las nuevas funciones que harán tu día más productivo. Agiliza tu contabilidad sin esperarte a fin de mes. Descargando semanal o diariamente los XML al sincronizar tu información, así aprovecharás al máximo la función del contabilizador para generar pólizas de forma automática. Ten visibilidad al instante de EFOS en tu contabilidad, por medio del visor de documentos digitales y prevé posibles asociaciones con pólizas contables, Contabilidad Electrónica, DIOD y DPIVA. Ten a la mano acceso directo a tu reporte de salud financiera que te permitirá analizar el comportamiento de tu empresa y pronosticar los siguientes meses de tus finanzas. Además, registra movimientos bancarios con diferentes tipos de moneda y obtén automáticamente el importe del tipo de cambio. Porque la contabilidad es la base de cualquier negocio, en CompactKey seguimos renovándonos. Acude con tu distribuidor más cercano o llámanos.